Señor Eury Andújar, presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, con Francis Mateo, vicepresidente, Walter Sterling, quien es secretario, y en fin, a los miembros de la Junta Directiva y del Consejo y pasados presidentes de esta tan prestigiosa institución. Un saludo también especial a nuestra candidata a la vicepresidencia por la Fuerza del Pueblo, la doctora Ingrid Mendoza, al compañero vicepresidente de nuestro partido, el doctor Radamés Jiménez, a los miembros de la dirección política de nuestro partido, así como un saludo también afectuoso, especial, a los representantes empresariales que se encuentran aquí con nosotros, así como a los distinguidos amigos que nos acompañan. Bueno, y se nos ha invitado a compartir con ustedes algunas de las propuestas de nuestro partido, de la Fuerza del Pueblo, con ocasión de los comicios a celebrarse en mayo de este año. En realidad, tenemos un programa de gobierno que tiene dos mil veinticuatro propuestas. Con motivo del dos mil veinticuatro, quisimos hacer dos mil veinticuatro propuestas. Obviamente que en el tiempo que disponemos no es posible compartir con ustedes tantas propuestas, y formalmente lo que hemos decidido en el partido es para el próximo dieciséis de este mes, que sería el martes de la semana próxima, hacer una presentación formal de lo que es nuestro programa de gobierno. Pero hoy, presidente Andújar, nos vamos a ver, como usted ve, abordamos temas que tienen que ver de carácter político, como es el fortalecimiento del Estado, temas económicos, sectoriales, el sector turístico, sector agroempresarial, obviamente el sector de energía, el sector industrial, y la parte social con educación, educación superior, ciencia y tecnología de innovación, en fin, toda la gama de problemas que tiene que ver con República Dominicana. La perspectiva nuestra, un poco, usted les gozó en su intervención. Nosotros creemos que República Dominicana se encuentra en una encrucijada. Durante más de medio siglo ha venido evolucionando de una manera impresionante. El país que más ha crecido en términos de Producto Interno Bruto promedio anual, es un país que sin duda alguna en términos de infraestructuras ha tenido un gran progreso, notable y reconocido progreso. Pero al mismo tiempo, como usted ha dicho, hay rezagos que tienen que ver con acceso al agua potable, solución definitiva de los problemas de energía, calidad de la educación, calidad de la salud, mejoría en lo que tiene que ver con la seguridad social, problemas de inseguridad ciudadana. A eso le llamamos los temas no resueltos del pasado. Pero conjuntamente con los temas no resueltos del pasado tenemos los desafíos del futuro, que entonces tiene que ver ya con productividad, con tecnología, con el uso de inteligencia artificial, con el blockchain, con el fintech, todo lo que es ese mundo nuevo, la automatización, la robótica, nos caen juntos. Entonces la República Dominicana se enfrenta a esa dualidad, de tener tareas inconclusas del pasado y tener los desafíos del futuro. Y eso es lo que pretendemos en nuestro programa, con estas 2024 propuestas, de alguna manera abordar. Pero eso no será posible hoy por razones de tiempo, abordar todo eso. De manera que nos hemos querido enfocar en algo que creemos es de mayor relevancia para ustedes, como Asociación de Industrias de RERA. Y por eso nos pareció un poco compartir, porque la historia de la República, de los últimos 50 años, el progreso de la República, tiene mucho que ver con lo que fue la zona industrial de RERA, hoy como Asociación Nacional de Industrias. Y tiene mucho que ver con los muchachos de RERA, los muchachos inquietos de RERA, que en el 1971 se dedicaron a formar esta institución, medio siglo después, ¿verdad? Su misión siempre fue influir a favor de los cambios y el funcionamiento institucional. Nos parece muy bien. O sea, cómo su misión fue influir a favor de los cambios, y cambios ha habido en medio siglo, y cómo contribuir al funcionamiento institucional. Y por supuesto, siempre lo vieron, que más que un parque o una zona industrial, es realidad un concepto, pero un concepto vinculado a un modo de ejercicio empresarial para aportar al desarrollo del país. Y eso se ha mantenido a lo largo de los años. Bueno, y como RERA tiene los 50 años, medio siglo, fue en el 71, hoy estamos ya en el 2024, 53 años para 24. El éxito de RERA es el éxito de la República Dominicana, y quizás sería bueno compartir con ustedes qué ha ocurrido en República Dominicana en medio siglo. Porque en el año de 1971, en la República Dominicana solamente había 4.009.458 habitantes. 4 millones de habitantes había hace medio siglo atrás. Eso prácticamente se está triplicando, porque estamos llegando a 11 millones de habitantes. Bueno, pero en el 71, además de ser solamente 4 millones de habitantes, el 93% era población rural. Hoy, tenemos que el 80% es población urbana. Es decir, la pirámide se ha invertido completamente. La expectativa de vida en el 1971 era de 57 años de edad. Yo recuerdo en esa época que uno era adolescente y decían, un anciano de 50 años, si me lo dicen hoy me sentiría gravemente insultado. Pero así era. A los 57, expectativa de vida. Hoy día, 74 años. ¿Cuánto ha cambiado en términos de impacto en la calidad de vida de la gente? Desde el punto de vista de los indicadores económicos, en el 1971, el PIB dominicano era 1.400 millones de dólares. Cuando llegamos al gobierno, en el 1996, ya era de 18 mil millones de dólares. Cuando dejamos el gobierno, en el 2012, era equivalente a 64 mil millones de dólares. Es decir, añadimos 47 mil millones en 8 años, porque fue del 2004 al 2012. Pero al 2021, 80 mil millones de dólares. Es decir, en 50 años, haber pasado de 1.400 millones a 80 mil millones, estamos hablando de dos países radicalmente diferentes. Si lo veo en el presupuesto, es hasta más claro. Porque el presupuesto, en el año 1971, era equivalente a 241 millones. 241 millones de pesos. En la actualidad, no sé ni cómo decirlo. Yo no sé cómo se lee esa cifra. Pero, aquí decimos un billón, porque seguimos el modelo español. Los americanos dirían un trillón, que sería un millón de millones. Ese es el presupuesto de la República Dominicana. Naturalmente, cuando uno habla de un trillón, está diciendo, que desde el día en que nació Jesucristo, hasta el día de hoy, se va gastando un millón de pesos todos los días, y todavía sobra. De manera que, tener un trillón de pesos dominicanos, como presupuesto, cuando hace 50 años, era tan solo de 241 millones de pesos, yo pienso que se trata de una revolución radical, de lo que es la República Dominicana. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación? ¿Por qué estos indicadores, compartirlos con ustedes? Primero, para sí compartir la idea, de que el progreso es posible, y de que nosotros hemos logrado un progreso durante 50 años. factores sociodemográficos, factores o indicadores económicos, que tienen impacto social. Ahora, ¿por qué fue posible eso? Porque de una economía agroexportadora, tradicional, que dependía de la exportación de azúcar, de café, de cacao, de tabaco, que ha continuado, pero se transformó, también, en una economía industrial. Y que resulta, la historia nos enseña, que cuando una sociedad se industrializa, hay una explosión demográfica, que mejora la expectativa de vida, pero que al mismo tiempo, se urbaniza, y por eso pasamos, de ser una sociedad rural, a ser una sociedad urbana. Y lo tercero, es que se moderniza. De manera que la industrialización, nos trae esos tres factores, explosión demográfica, urbanización, y modernización. Y eso se ha logrado, en la República Dominicana, porque la urbanización, nos trae las grandes ciudades. Y, creo que se me cumplió, en parte, el sueño, del primer periodo de gobierno, de que Santo Domingo, fuera el Nueva York Chiquito. Y ahora estoy viendo, también, que Santiago, va en esa dirección, y muchas ciudades, de la República Dominicana, también, van en ese sentido, y lo vemos, por el poder adquisitivo, una clase media, en expansión, donde ya están, los supermercados, compitiendo entre sí, en localidades, como San Francisco de Macorís, como La Vega, como Moca, pero hacia el este, en San Pedro, en La Romana. Es, esa capacidad, de compra, que hoy se tiene, en la República Dominicana. De manera que, todo eso, realmente, ha sido el fruto, de un nuevo modelo económico, que se instala, a partir de los 70, que predomina, a partir de los 70, que ha sido, la industrialización. Pero esa industrialización, ha tenido etapas, ¿verdad? Y empezando, en los años 60, y más en los 70, fue la etapa, que se ha conocido, históricamente, como de, industrialización, vía sustitución, de importaciones, a que hizo referencia, también, en su intervención, el presidente Andújano. Bueno, no fue, en una creación, de República Dominicana, el concepto, de industrialización, vía sustitución, de importaciones. Fue una reflexión, acerca de, por qué algunos países, se desarrollan, y progresan, y otros no. Y entonces, economistas, como Raúl Previch, que ya era parte, de la CEPAL, llegaron a entender, que el mundo, se dividía, entre centro y periferia. Y que el mundo, que está en el centro, se desarrolla, porque son países, que están industrializados. Y los que no se desarrollan, que están en la periferia, son países, que fundamentalmente, se concentran, en agroexportación, o mineroexportación, es decir, primarioexportadores, o exportan, azúcar, o exportan guineos, o exportan caucho. Entonces, los que son primarioexportadores, o exportan productos mineros, no logran desarrollarse. Por consiguiente, había que buscar la manera, de trascender, ser países, primarioexportadores, y ser países industriales. Pero, ¿cómo serlo? Cuando ya hay países, que sí lo son, ¿cómo podrá competirse con ellos? Entonces, el modelo que se consideró es, vamos a desarrollar, la industria nacional, para satisfacer, el consumo nacional. Y para eso, vamos a sustituir, las importaciones. Y por lo tanto, vamos a aumentar, los aranceles, el pago de impuestos, aduanales, para que esos bienes, y servicios, no compitan, con los que vamos a crear, en el país. En el caso nuestro, empezamos con dos. Textiles, prenda de vestir, y calzado. Entonces, subimos los aranceles, a las importaciones, de prenda de vestir, y a las importaciones, de calzado. Y así empezamos. Se promulgó la ley 299, en el año 1968, y así arrancamos, con el modelo, de industrialización, en la República Dominicana, vía sustitución, de importaciones. Un modelo, de toda América Latina. También fue el modelo, en el mundo asiático, los tigres asiáticos, aplicaron ese. Por la diferencia, cuando a veces se dice, ¿por qué aquellos se desarrollaron, rápidamente, y nosotros no? Bueno, porque en el marco, de la Guerra Fría, después del triunfo, de la Revolución China, Estados Unidos, abrió su mercado, a las industrias de Corea, a las industrias de Singapur, y tenían el acceso, al mercado norteamericano, mucho antes que nosotros, en esta parte del mundo. Esa es la diferencia, de por qué aquello se desarrolló, y por qué esta parte, duró más tiempo. Bueno, pero, digamos, desde los años 60, pero básicamente 70, llegando a los 80, era el modelo, de industrialización, vía sustitución, de importaciones, lo que fue la base, de la industrialización moderna, de la República Dominicana. Llegamos a los 80, y en los 80, las zonas francas, empiezan a tener auge, en nuestro país. Y las zonas francas, también empiezan con textiles, y prendas de vestir, ese es su punto original. Pero, como estamos precisamente, en un momento político, de guerra fría, Estados Unidos, abre su mercado, a los países de la región, para no ser influenciados, por la revolución cubana, por el triunfo, de la revolución sandinista, en Nicaragua, por el triunfo, del movimiento, de la nueva joya, que se daba también, en la zona del Caribe. Bueno, entonces, abrió el mercado norteamericano, a las exportaciones, que venían, de las zonas francas. Pero, interesante, en el modelo de iniciativa, para la cuenca del Caribe, nosotros, entrábamos, exentos del pago de arancel, al mercado de los Estados Unidos, pero no teníamos, que no teníamos, que abrir nuestro mercado, a la importación, de bienes y servicios, de los Estados Unidos. Era, si se quiere, libre comercio, unilateral. Nosotros, hacia el mercado norteamericano, a decir verdad, era el mejor de los mundos, que pudiéramos, exportar, hacia el mercado norteamericano, sin ninguna reciprocidad. Pero eso terminó, y terminó, con el fin, de la guerra fría. Ya, desde el punto de vista, geopolítico, no era importante, mantenerlo así. Y se inicia, la etapa actual, que es la etapa, del libre comercio. En el caso nuestro, el derecafta. En virtud del derecafta, seguimos accediendo, al mercado norteamericano, pero ahora, es recíproco, ahora también, tenemos que, abrir nuestro mercado, a la importación, de bienes y servicios, de los Estados Unidos. Bueno, obviamente, que en principio, vemos una asimetría, vemos una desigualdad. El mercado norteamericano, es muy grande, nos va a inundar, con sus productos, con sus bienes, y va a ahogar, a la incipiente industria, dominicana. Eso es como se percibe, en principio. Y efectivamente, por eso, tuvo que establecerse, una especie de cronología, en el tiempo, productos que se iban, liberalizando, no fue abierto, inmediatamente, en el tiempo. Conversaba ayer, en la asociación de industria, que nos queda un producto, de mucha preocupación, para el año próximo, que es el arroz. Se estima, que para el año próximo, tenemos que importar arroz, el arroz de Arkansas, en Estados Unidos, sin tener que pagar impuestos, en aduanas. Es una legítima preocupación, en República Dominicana, para los productores de arroz, de la región del Cibajo, el que eso ocurra, porque ya sabemos, lo que pasó en Haití, con eso. Haití era un productor de arroz, importante productor de arroz. Todo el arroz, que se consumía en Haití, o el que lo sabe, era producido en Haití, pero empezó a importarse, arroz de Arkansas, y de repente, un arroz, subsidiado en la producción, subsidiado en la exportación, el arroz haitiano, no podía compartir, y se arruinó la producción, arrocera en Haití, y vemos, productores, de arroz, haitianos, en República Dominicana, pero ya no lo hacen en Haití. Haití importa, todo el arroz que produce, todo el arroz que consume, viene importado, de los Estados Unidos. ¿Cuál es el problema, para nosotros? Que ese arroz, es subsidiado en su producción, es subsidiado en su exportación, y por tanto, hay una situación, de desequilibrio comercial, que se produciría, entre Estados Unidos, y nosotros. Como el presidente, Donald Trump, negoció, con el Canadá, y con México, el acuerdo de libre comercio, el NAFTA, estamos confiados, que ese solo producto, que no es trascendental, para los productores norteamericanos, que no es algo, de gran significación, o relevancia, pero sí para nosotros, se pueda poner, en la agenda, de nuestro próximo gobierno, para discutirlo, a nivel diplomático, con las autoridades comerciales, de los Estados Unidos, y que eso se pueda, posponer en el tiempo, hasta que tengamos, mayores niveles de competitividad, y se eliminen, los subsidios, a la producción, y a la exportación, por ejemplo, del arroz, en los Estados Unidos. Ahora, cuando, cuando, se abre el mercado dominicano, en una primera etapa, empezamos a ver, los supermercados, en la República Dominicana, con productos extranjeros, fundamentalmente, productos norteamericanos, muchos quesos, ¿verdad? muchos, yo diría, agroalimentos, norteamericanos, y eso generó, indudablemente, una preocupación. ¿Cómo, responder a eso? Estábamos nosotros, en el gobierno, para aquel entonces, y eso se respondió, con una política, que llamamos, estrategia de competitividad, sistémica. ¿Cómo, entonces, apoyamos, al sector industrial, nacional, para enfrentar, esa competencia, que venía, con las importaciones? Y de esa estrategia, de competitividad, sistémica, entonces, fue que nació, Proindustria, y de ahí nació, el Consejo Nacional, de Competitividad, y donde se empiezan, a adoptar, las políticas, nacionales, para, acompañar, al sector industrial, nacional, y poder, mitigar, el impacto, que tenemos, de la competencia, de un mercado abierto, como empezamos a tener, a partir de ahí. Pero, otro, que sigue siendo, un gran reto, es la dualidad, que existe, en el sistema industrial, de República Dominicana, porque, por un lado, tenemos la manufactura local, y la manufactura local, básicamente, produce, para el mercado local, y tenemos, las zonas francas, y las zonas francas, producen, para fines de exportación, pero, zonas francas, y manufactura local, tienen sistemas, fiscales distintos, y como uno, está destinado, solo al mercado local, obviamente, que tiene un mercado, mucho más restringido, que el que tiene, las zonas francas, que a través del CAFTA, pueden ir a Estados Unidos, exento del pago de arancel, pero con el EPA, que es, el Economic Partnership Agreement, que se tiene con Europa, también podemos acceder, al mercado europeo, por vía de empresas, de zonas francas. El gran dilema, que se nos ofrece a futuro, que es una de las propuestas, que tenemos, en nuestro programa de gobierno, es la integración, entre el modelo, de zonas francas, y las manufacturas locales, de tal manera, que se pueda producir, el encadenamiento productivo, entre unas y otras, empresas locales, de manufactura, puedan abastecer, empresas de zonas francas, y ya habría que buscar, la manera, en que eso puede, efectivamente, realizarse. Bueno, entonces, esas son las, digamos, distintas etapas, por lo que ha transcurrido, la industrialización, en la República Dominicana, pero en general, diríamos, que la industrialización, ha sido la base, del progreso, de la República Dominicana, en los últimos 50 años. Ahora bien, quisiera ahora, reflexionar con ustedes, lo que está ocurriendo, en los últimos cuatro años, y entonces, a partir de ahí, ver nuestras propuestas, y mirarlas al futuro. Miramos lo que, conforme a datos, del Banco Central, tenemos, lo que ha sido, el crecimiento, de la manufactura local, del 2020, a 2023. La manufactura local, en general, tuvo una caída, de menos 2.2%, la razón, la entendemos, el 2020, es el año, de la pandemia, y por lo tanto, hubo una contracción, general, en todo, la economía dominicana, tuvo una contracción, de casi menos 8%, igual que, de América Latina, eso afectó, la industria, de alimentos, no quedó afectada, fíjense, que crece, en positivo 4.4%, porque, a pesar de pandemia, la gente tiene que alimentarse, y por esa razón, no hay contracción, en la producción de alimentos, se pudo sostener, la producción de alimentos, en República Dominicana, ahora, cuando vamos a elaboración, de bebida, el producto de tabaco, cae, a menos 5.1%, cuando vamos a fabricación, de productos, de refinación, de petróleo, menos 4.7%, menos circulación, de vehículos, menos uso intensivo, de los combustibles fósiles, otras manufacturas, cae, a menos 9.5%, lo que no es esencial, se contiene, se contrajo más severamente, durante la pandemia, bueno, en el año 2021, el comportamiento es diferente, porque es el año, de la reactivación, pero una reactivación, que también tiene mucho, que hemos llamado, de rebote estadístico, porque se compara, con la contracción del 20, no con lo que acontecía, en el 2019, pero en todo caso, con respecto al 20, hay un cambio, significativo, la manufactura local, entonces, tiene un rebote, de 10.21%, de menos 2.2%, a 10.6%, y todo sigue creciendo, industria de alimentos, 0.1%, elaboración de bebidas, de menos 5, pasa a 10%, y la fabricación, de productos, bueno, todo crece, en el 2021, pero la realidad, vuelve, ahora, en el 2022, en el 23, que son los años, más relevantes, porque insisto, el 21, tiene, esas cifras, porque es en comparación, con la contracción del 20, ahora, que pasa en el 22, tenemos un crecimiento, moderado, lo que crece, la manufactura local, es 2.2%, y lo que va a crecer, en el 2023, este año, que acaba de transcurrir, es tan solo, menos 1.5%, porque la economía, en general, en el 2023, solo creció, 2.4%, ¿a qué se debe? ¿Por qué razón? Bueno, porque para salir, de la contracción del 2020, el Banco Central, tuvo que aplicar, una política monetaria, expansiva, colocó, más recursos, en el mercado, en total, 215 mil millones de pesos, al colocar, tal volumen, de recursos, en el mercado, eso genera, el rebote del 21, pero genera, al mismo tiempo, inflación, y entonces, para detener la inflación, se ha aplicado, la política contraria, una política monetaria, restrictiva, que se va reflejando, en el 2022, y ya severamente, en el 2023, bueno, la inflación acumulada, se mantiene, las tasas de interés, siguen altas, en República Dominicana, no podrán bajarse, esas tasas, de política monetaria, hasta que no lo haga, la Reserva Federal, en Estados Unidos, y Estados Unidos, no las baja todavía, a pesar de que la inflación, viene disminuyendo, por el simple hecho, de que el mercado laboral, es muy fuerte, en los Estados Unidos, es decir, se está como en una etapa, de pleno empleo, tan solo, 3.3% de desempleo, en Estados Unidos, entonces, no se puede bajar, drásticamente, la tasa de interés, cuando, el pleno empleo, existe, nosotros dependemos, de las decisiones, que se tomen, en la Reserva Federal, y por eso, tenemos, en estos momentos, todavía, una política monetaria, restrictiva, que dificulta, operaciones, para el sector industrial, y para distintos sectores, de la República Dominicana, en el plano económico, bueno, siendo esa, la realidad, también vemos aquí, en la industria de alimentos, más o menos, un panorama parecido, lo único, que en el 2023, como pueden apreciar, el valor agregado, en la industria de alimentos, fue, negativa, de menos 3.1, en aceites, grasas, de origen vegetal, menos 8.6, en productos lácteos, menos 3.9, elaboración de azúcar, tuvimos la crisis del azúcar, el año pasado, menos 21.6, es decir, que en lo que tiene que ver, con la industria, alimenticia, el año 2023, para el sector industrial, fue un año, muy negativo, pero, digamos, la razón, de todo esto, ha tenido que ver, con políticas monetarias, restrictivas, que es la respuesta, al tema inflacionario, que se ha dado, en la República Dominicana, bueno, eso es, lo que ha ocurrido, en lo inmediato, que representa, un reto, de corto plazo, para el sector industrial, pero, cuáles serían, retos, o desafíos, de mediano y largo plazo, entendemos que primero, sería, el cómo lograr, mayor valor agregado, o sea, la industria nuestra, necesita, mayor valor agregado, necesita, una integración, de la manufactura local, con el régimen, de zonas francas, competitividad, innovación, y productividad, la necesidad, de insertar, a la industria dominicana, en la cadena mundial, de abastecimiento, los supply chains, la República Dominicana, tiene que insertarse, en esas cadenas, globales de suministro, o de abastecimiento, porque, hoy día, la capacidad, de desarrollo, en el plano nacional, tiene que ver, con capacidad de inserción, en el plano global, y todo funciona, a través de las cadenas, globales, de suministro, y, por supuesto, en la medida, en que somos parte, de esa inserción, en la cadena mundial, también, es ya, en el plano nacional, el encadenamiento productivo, y, ese encadenamiento productivo, toda producción, tiene una cadena de valor, la industria nacional, tiene que, identificar, cuáles son, los elementos, que integran, la cadena, productiva de valor, y entonces, incorporarse, con las zonas francas, en la integración, que nosotros, sugerimos, ha de tener, entonces, la propuesta, que tenemos, en nuestro programa, de gobierno, para poder superar, estos desafíos, que tiene, el sector industrial, en el plano tecnológico, son los siguientes, creemos en la necesidad, de la transformación digital, todo el aparato productivo nacional, necesariamente, tiene que pasar, por una transformación digital, que afortunadamente, como hemos conversado en la mesa, ya existe, ya se está en evolución, en ese aspecto, y eso no, es solamente, a través de una expansión, de la, del ancho de banda, sino, de la red de fibra óptica, que pueda garantizar, un rápido acceso, y un acceso confiable, a internet, en todo el territorio nacional, y ahora una segunda ola, no solamente, acceder a internet, que ya, es prácticamente, un uso común, es pasar a internet, a las cosas, que es la nueva etapa, es pasar, al uso intensivo, de inteligencia artificial, es la robótica, para la automatización, de los procesos industriales, es el uso del blockchain, para determinar, en bloques, cómo se genera, la producción industrial, es el fintech, para establecer, los vínculos, entre el sector industrial, y el sistema financiero, es esta revolución, que se está dando, en el mundo tecnológico, que hace falta, incorporar, al sector industrial, de la república dominicana, para que realmente, podamos llamar, que es competitivo, que es innovador, que incrementa, su productividad, que incrementa, su capacidad, de añadir valor, es eso, lo que se aspira, para una industria dominicana, del siglo XXI, simplificar, los trámites aduanales, mediante la digitalización, de los procesos aduaneros, la ventanilla única, y la firma electrónica, utilizar inteligencia artificial, para proponer, escenarios de planificación estratégica, la predicción, de la demanda, y la optimización, de la cadena de suministro, todo esto, utilizando big data, también, lo conversamos, en la mesa, adoptar tecnologías, como blockchain, como ya he conversado, para ver la trazabilidad, y la seguridad, de la cadena de suministro, y algo, que tiene que ser, enviarse a una alianza, entre el sector público, y el sector privado, es el I, más D, más I, inversión, más desarrollo, más innovación, que desafortunadamente, no tenemos, en República Dominicana, y sin lo cual, no es posible, acelerar, el proceso de desarrollo, un país, que no invierta, en desarrollo, innovación, está estancado, porque depende, de la importación, de la tecnología, y en ese caso, usted es, un usuario, de tecnología, pero no es un creador, de tecnologías, y adaptación, de tecnologías, a las necesidades locales, en el plano, del desarrollo, de capital humano, para el desarrollo, de la industria, proponemos, ofrecer, incentivos fiscales, créditos blandos, y otros beneficios, a las empresas, que inviertan, en desarrollo tecnológico, e innovación, crear una cultura, científica, tecnológica, y cultural, desde abajo, y para eso, proponemos, estimular la educación, en ciencia, tecnología, e innovación, a través del sistema STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, y matemáticas, y que ya, se están formando, docentes, para aplicar esto, en todas las escuelas, del sistema público, en la República Dominicana, brindar formación, y apoyo a emprendedores, en el desarrollo, de negocios digitales, impulsar la innovación, y el emprendimiento, mediante el apoyo, y la creación, de incubadoras, y aceleradoras, de startups, sobre todo, con los jóvenes, que haya un fondo semilla, que permita, a todo aquel, que tenga una idea innovadora, poderla iniciar, creando incubadoras, empresariales, se le acompaña, hasta que coloque, el producto, en el mercado, si funciona, entonces pasa, a una aceleradora, y de esa manera, pues, podemos reproducir, un modelo, que ha dado resultado, en muchos lugares, sobre todo, en Estados Unidos, los startups, que necesitan, un acompañamiento, el modelo de negocios, como se formula, la implementación, del producto, su colocación, en el mercado, su publicidad, este, digamos, todos los pasos, que hay que dar, para que el producto, tenga éxito, en el mercado, ¿verdad? Entonces, necesita el acompañamiento, del gobierno, en cada una de esas etapas, entonces, hay que, volver a insistir, promover la convergencia, de la manufactura local, y las zonas francas, industriales, ese es el rumbo, al futuro, promover la integración, de proveedores, fabricantes, distribuidores, y minoristas, promover encadenamientos, productivos, a través de las diferentes cadenas de valor, priorizar la compra de productos, y servicios de origen local, por parte del gobierno, implementar programas, de preferencia, para las pymes, y las licitaciones públicas, impulsar un plan de desarrollo, del sistema logístico, y de transporte de carga, entonces, yo creo que todo eso, nos llevará, a una nueva etapa, de aceleración, del progreso, en la República Dominicana, si hemos tenido, 50 años de avance, si aplicamos, un modelo, de tecnología intensiva, capital intensivo, sin descuidar, el modelo, de trabajo intensivo, es combinando, trabajo intensivo, con capital intensivo, y uso de tecnología, en todos los ámbitos, entonces, vamos a acelerar, el proceso de transformación, en la República Dominicana, eso es lo que nosotros, llamamos, un nuevo paradigma, de transformación productiva, en la República Dominicana, combinar, trabajo intensivo, con capital intensivo, pasar de la fase, de industrialización clásica, a un modelo, de sociedad, y economía, del conocimiento, en la República Dominicana, el poder cognitivo, como poder de transformación, en nuestro país, y por eso, felicitamos, a los muchachos de Herrera, medio siglo después, y podemos decir, nosotros, los de entonces, ya no somos los de ahora, muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Leonel Fernández Reina, candidato presidencial, del partido de la fuerza del pueblo, brillante exposición, sobre todo, en un dios, en el contenido, y en su esencia, a partir de ahora, le vamos a pedir nuevamente, a los miembros, de la junta directiva, que voy a referir, en estos momentos, a que nos acompañen, en el escenario, se va a articular, una, un momento, de intercambio, en el cual, los miembros, que estarán presentes, en esta plataforma, pues, les pondrán, cada uno, sus inquietudes, en representación, de los sectores productivos, que representan, agradecemos, por favor, que nos ubiquen, estas sillas preferenciales, muchas gracias, Rosa, bueno, después de esa, presentación magistral, del doctor, Lenor Fernández, realmente, donde prácticamente, contesta, varias de las interrogantes, que teníamos, y que le habíamos solicitado, le damos gracias, por ello, y, como la visión, de futuro, que siempre ha tenido, desde la creación, de ITLA, lo cual ha sido, un incubador, de grandes tecnologías, y de jóvenes talentosos, que han salido de ahí, y yo creo que, parte de lo que usted, acaba de exponer, realmente, eso debió estar ya, en cada barrio, quizás del país, o en cada sector, en cada provincia, UNITLA, porque yo creo que, esa es la base, conjuntamente con el Infotep, para poder, capacitar personal, que pueda llevar, a la soñada, industria 4.0, internet de las cosas, blockchain, y todas esas cosas, salen, de esas escuelas, nosotros queremos, ya saliendo, de la parte tecnológica, queremos preguntarle, al doctor, Lenor Fernández, en una eminente, reforma fiscal, que se avecina, prácticamente ya, en este año, probablemente, de resultar, electo presidente, de la República Dominicana, ¿cuáles serían, las principales iniciativas, que usted, como primer mandatario, impulsaría, tomando en cuenta, la realidad actual, de la economía actual, y global, también queremos, adicionar, una segunda pregunta, y sería, básicamente, con el tema laboral, sabemos que, en el Copardón, hay un proyecto, que está consensuado, en un 95%, con el famoso, código laboral, pero hay un elemento, que básicamente, que es, lo que ha tenido, detenido el mismo, y es, en cuanto a la cesantía, incluso, hemos oído, algunas propuestas, de economistas, muy, vamos a llamarle, muy prestigiosos, que han propuesto, que se haga un seguro, o algo por el estilo, para poder, sobre todo, afecta más bien, a las micro, y a las pequeñas, porque, la mediana y la grande, no sería, tanto inconveniente, pero sabemos, que para una micro, que pueda enfrentarse, a una, a un problema, de una cesantía, o de una demanda laboral, es, prácticamente, desaparecer, en un gobierno suyo, que podíamos esperar, en esas dos, preguntas, que les hicimos. con respecto, a la primera pregunta, de la, reforma fiscal, hay que recordar, que, en la ley 1.12, que crea, la estrategia, de desarrollo, estrategia nacional, de desarrollo, la ley 1.12, ya se había establecido, la necesidad, de la reforma fiscal, de manera, que, ya es por ley, que hay que proceder, a realizar, esa, reforma fiscal. Si se planteó, en el 2012, debió haberse hecho, hace tiempo. Penso que estamos, retrasados, con, la realización, de esa reforma fiscal. Ahora, en el 2020, al llegar a nuevo gobierno, ya ha sido imposible, en medio de una pandemia, o un proceso de reactivación, habría sido, políticamente, una imprudencia, haber, intentar hacer, una reforma, en ese contexto. Por tanto, diría, eh, más que discutir, si va o no va, ya por los mandatos, de la ley, que, tiene que ir, una reforma fiscal. Ahora, por la experiencia, que uno ha adquirido, en el ejercicio, de gobierno, uno se da cuenta, que una reforma fiscal, como toda gran reforma, requiere de tres elementos. La primera, es que sea, económicamente, racional. ¿Qué es lo que se va a agravar? ¿En qué término se va a agravar? ¿Cuál es el efecto social, que eso va a tener? O sea, la racionalidad económica, es el punto número uno. Segundo, la inclusión social. Si afecto, sin embargo, cómo se establece, la recompensa social, por la afectación. Y lo tercero, que sea políticamente viable, para que no vaya a pasar, lo que ocurrió, por ejemplo, en Colombia. Se quiere introducir, una reforma fiscal, y el pueblo se tira a las calles. Entonces, no puede hacer una reforma fiscal, con el ejército, en las calles, reprimiendo al pueblo. Por tanto, tiene que ser, económicamente, racional, socialmente, incluyente, y políticamente viable. Si no se ve en esas tres condiciones, habrá que proponer, hasta que exista, el clima adecuado, de poder realizar, una reforma fiscal. Ahora, tal como se planteó, en la ley 1.12, esa reforma, entonces, cuando se replantee, porque ya el tiempo le pasó, cuando se replanteen, las condiciones actuales, va a requerir, de nuevo, la construcción, del consenso, tiene que discutirse, en base, al diálogo, y a la construcción, del consenso. Porque son, digamos, una diversidad, de intereses en conflicto, que están envueltos. Y un país, que tiene 53% de informalidad, ya estamos hablando, que solamente el 47%, está cotizando, y ese 47%, a veces ya siente, que va muy forzado, y las empresas plantean, que nuevos gravamen, le significan, afectar la competitividad. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a enfrentar, el problema? Por otro lado, es un estado, que solamente, tiene el 15,7% de ingresos, con respecto al PIB. Por tanto, es una república americana, que está muy por debajo, del prometo latinoamericano, que es un 21%, pero que está muy bajo, de Argentina, que tiene 30%, muy debajo de Brasil, que tiene 35% del PIB. No hablemos de Europa. ¿Verdad? El estado benefactor, este europeo, donde hasta el 50%, es de ingresos tributarios, con respecto al PIB. Ese modelo, no lo podemos ni siquiera pensar, en república americana. No aspiramos a eso. Lo que sí aspiramos, es a tener un estado, que disponga, de recursos suficientes, para poder atender, la tarea, de los temas inconclusos del pasado. ¿Qué hemos hablado? Los temas del agua potable, de la electrificación, de viviendas dignas, de carreteras, esas cosas del pasado, más los restos futuros. Pero también entiendo, que será, del consenso, y del diálogo, que se construya, entender, que tiene que darse, sobre la base, de una gradualidad. Usted no puede pretender, conseguir 5% del PIB, de la noche a la mañana. Eso no es posible. Tendrá, yo creo que el modelo español, de la época de Felipe González, fue muy interesante. 1%, 1.5% cada dos años, hasta llegar a un 21%, y ahí se sigue. Es decir, creo en el diálogo, construcción del consenso, gradualidad, y que reúne, esas tres características, económicamente racional, socialmente incluyente, y políticamente viable. La segunda parte, la pregunta era sobre, la parte laboral, la parte laboral. Bueno, por aquí está Nélsida, que me está acechando, a ver qué digo, acerca de los trabajadores, ¿verdad? La estoy viendo por acá. Miren, hay que recordar, que el código laboral, es el único código, que cuando se confeccionó, no estableció, que hubiese equidad, entre las partes, y tirantes. En el código civil, sí. En el código civil, hay una relación, de equidad, entre las partes. En el código de comercio, hay equidad, entre las partes. En el código laboral, no. El código laboral, fue diseñado, para beneficiar, a los trabajadores. Se entendía, que el capital, tenía permanencia, sobre el trabajo, y por lo tanto, se quería, un código protector, de los trabajadores. Hay que partir, de la premisa, de que toda reforma laboral, necesariamente, parte de la idea, de que es un código, protector, de los derechos, de los trabajadores. Ahora, cuando se habla, de las prestaciones, de preaviso, cesantía, la cesantía, ¿en qué momento, se aplica? Cuando hay un despido, injusto del trabajador. Entonces, creo que, en el caso, de un despido, injusto, el trabajador, debe disponer, del derecho, de solicitar, lo que sería, una indemnización, y esa indemnización, justamente, son sus prestaciones laborales. Ahora, si, el trabajador, renuncia, de la empresa, porque ha decidido renunciar, no le corresponden, esas prestaciones. Y eso está previsto, en la ley. Yo he sentido, que lo que más ha preocupado, al sector empresarial, en materia laboral, es la parte procedimental. En el caso del litigio, cuando ya se produce el litigio, y hay una sentencia, en primer grado, que el plazo, de la apelación, sean tres días. Cuando, normalmente, la apelación, es de ocho días, francos, o diez días. Entonces, es como muy rápido, el plazo para apelar, y aún apelando, en tiempo hábil, la sentencia, se ejecuta como quiera. Entonces, ¿para qué voy a apelar, si ya la sentencia, se ejecutó en primer grado? Es decir, son de las preocupaciones, legítimas, que habría, del mundo empresarial. Así que, discutir el tema, de las prestaciones, discutir el tema, relativo a los procedimientos, legales, en materia laboral, creo que todo está abierto. Pero, hay normas internacionales, de la Organización Internacional, del Trabajo, que la República Dominicana, ha asumido, en esos convenios internacionales, que ya son derechos, adquiridos los trabajadores, que no podríamos modificar. Naturalmente, tanto en materia, de reforma fiscal, como en materia laboral, tenemos que sentar, tenemos que tener, un espíritu de equilibrio, donde, protegiendo los derechos, de los trabajadores, y donde, teniendo como necesidad, la reforma fiscal, no pongamos en riesgo, la competitividad, de las empresas. Ese es el criterio. Muchísimas gracias. Doctor Fernández, mi pregunta, es técnica, por ende, voy a, primero, ponerlo en el contexto, y luego, hago la pregunta. Las plataformas colaborativas, han transformado, el transporte urbano, incluyendo el turismo. El blockchain, como te mencionó ahorita, tiene el potencial, de cambiar por completo, el sector financiero. La inteligencia artificial, la integración de Digital Twins, con la realidad virtual, están dando la vuelta, a la manera que hoy, en día, hacemos ciencia, y producimos, bienes, y servicios. Estas, innovaciones, digitales, nos recuerdan, a diario, que estamos viviendo, en la nueva economía digital, en la Cuarta Revolución Industrial. Sin embargo, el marco legal, dominicano, actual, sobre tecnología, es antiguo. Es más bien, de protección, y no incluye, incentivos, a la transformación digital. En caso, de que el tercero, resulta electo, contemplaría, su gobierno, una reforma legal, sobre los temas, de Industria 4.0, y que incluya, la participación, del sector privado, grande, y pyme, en el desarrollo, de una nueva, competitividad, sistémica, como usted mencionó. Absolutamente, nosotros no tenemos, esa legislación, tenemos, la ley, sobre firma electrónica, documentos electrónicos, pero todo lo consejiente, al derecho, de las nuevas tecnologías, es inexistente, en la República Dominicana, hoy día. Obviamente, ya hay modelos, en la Unión Europea, en España, ya hay modelos, para todos estos casos, derechos del Internet, en el derecho, de las telecomunicaciones, se incorporan, muchos estos factores. Yo, solamente, no estaría de acuerdo, con que nos apresuremos, con una legislación, sobre uso de, de las redes sociales, porque es un derecho, en evolución. o sea, en principio, la libertad, la regulación, de la libertad, solamente, está sujeta, cuando, de alguna manera, violamos, el derecho fundamental, del otro, el derecho a la privacidad, el derecho al honor, por ejemplo, ¿verdad? Pero, en el caso, de incurrirse, en una falta, en materia, de, de uso, de redes sociales, ¿cuál sería, el tribunal competente? Pues, no lo sabemos, porque, como es un delito global, ¿cuál sería el tribunal, donde se originó, la información, o donde afectó, la información? Y, si afectó, la República Dominicana, pero, se originó, en la India, ¿dónde está, el presunto, este, culpable? En la India, ¿cómo lo traemos, a República Dominicana, para ser procesado? Esos son, aspectos legales, que escapan, a nuestra imaginación, de cómo eso va a llevarse a cabo. Por tanto, hay un movimiento, de derechos, de las tecnologías, que está en evolución. Y, yo digo, no hay que apresurarse, porque el debate está, el debate está en Europa, el debate está en las grandes universidades, en Estados Unidos, hay un movimiento, de derechos, de las nuevas tecnologías, en Stanford, está en NYU, y se, se llevan a cabo, este, encuentros académicos, continuamente, pero todavía nadie se atreve, a tener una legislación definitiva, porque es algo, que está en evolución. ¿Eh? Y, y por lo tanto, yo creo que en República Dominicana, si bien, debemos legislar, sobre el comercio electrónico, el e-commerce, debemos tener una ley, sobre el e-commerce, si podemos tener una ley, en los derechos de internet, si ya es posible, tener una ley de derechos de internet, porque ya, esa etapa, de derecho de internet, se agotó, ahora viene internet de las cosas, que es lo nuevo, pero el internet, ya si se tiene, que es una tecnología, que llegó a su clímax, hay una nueva ola, pero esa llegó, entonces, toda tecnología, que ha llegado a su clímax, ya se puede legislar, sobre ella, la que está, como dicen los americanos, unfolding, no la que está en evolución, todavía, requiere, que llegue a su etapa, de culminación, para poder legislar, sobre ella. Bienvenido el doctor Fernández, a este encuentro, que tiene la asociación, con los candidatos, mis compañeros, ya le han preguntado, sobre el sector industrial, mi pregunta, básicamente, tiene que ver, con un tema nacional, de mucho interés, para todos, es la situación, con Haití, en un, de ser usted, electo nuevamente, como presidente, de la república, cuál, es el plan estratégico, que tiene, su, su, su partido, para enfrentar, la situación, con Haití, hasta ahora, todos los gobiernos, han tenido, una actitud, reactiva, es decir, aquí se, se actúa, en consecuencia, de lo que sucede allá, o de lo que se hace allá, pero hasta ahora, aquí no hay, una estrategia nacional, para, tener, unas relaciones, exteriores, con, los, haitianos, es, toda una preocupación, para toda la sociedad, dominicana, y, para nosotros, en la asociación, de empresas, e industrias, de red, si, mire, eh, cuando uno mira, a la relación bilateral, con Haití, como la relación bilateral, con cualquier país, tiene que ver, cuáles son los distintos elementos, que conforman, esa relación, en el caso de Haití, usted diría, factor número uno, la migración, tema migratorio, con Haití, pero también está el tema comercial, estaría el tema de seguridad, tráfico de armas, tráfico de drogas, ¿no? Es el tema de seguridad, trata de personas, eh, en fin, hay un, hay un problema ambiental, eh, hay un tema de, compartir recursos naturales, en común, hay una diversidad de temas, que entrarían, en esas, en esas relaciones, entre Haití y República Dominicana, lo que nosotros hicimos, durante nuestra gestión de gobierno, eh, fue la creación, de una comisión mixta bilateral, que se reunía, continuamente, para tratar, la diversidad de temas, de interés común, entre ambos países, obviamente, que lo que debe predominar, siempre, en la relación de un país, con otro, sobre todo, cuando comparte fronteras, es el tema, de la seguridad nacional, y ese debe ser, el principal tema, para nosotros, seguridad nacional, implica migración, implica tráfico de drogas, implica tráfico de personas, tráfico de armas, implica el problema medioambiental, todo eso, tiene que ver con, el tema de esa relación, ahora, en Haití, también se pasa, por distintas etapas, por ejemplo, en mi época, y lo comentábamos en la mesa, yo tuve la fortuna, de que, fue presidente, René Preval, que ha sido, el único presidente, en la historia moderna, de Haití, que ha completado, dos periodos, constitucionales, fue electo, y completó, sus cuatro años, electo por segunda vez, y completó, sus cuatro años, de manera que, en Haití, durante la época de Preval, hubo una estabilidad, política, democrática, relativa, eso nos ayudó, de poder llevar, una buena política, de amistad, con Haití, lo que existe ahora, es lo contrario, con el asesimiento, del presidente, de Jovenel Moïse, Haití entró, en una etapa, de inestabilidad, política crónica, hasta el punto, de que, de estado fallido, ha pasado de estado colapsado, hay un vacío, de poder total, unas bandas criminales, se han apoderado, del territorio, y se disputan, entre sí, quienes que gobiernan, bueno, afortunadamente, anoche, se llegó, a un acuerdo, en Haití, para la conformación, de un gobierno, provisional, cuya misión, sería, celebrar elecciones, ya proponen, que sea para el año, 2026, sería un gobierno, de transición, no sé, si para el 2026, se estará, en condiciones, en Haití, de poder llevar a cabo, esas elecciones, dada la situación, del deterioro total, que existe, en estos momentos, pero por lo menos, ya se entiende, que hay que avanzar, hacia el restablecimiento, del orden institucional, que la situación, de anarquía, y del resuelto, que actualmente existe, es absolutamente, inaceptable, y al mismo tiempo, es inoperante, y no puede, perdurar en el tiempo, sin que la comunidad, internacional, tenga alguna intervención, porque está claro, que Haití, por sí solo, no podrá, quizás, ayudó en el pasado, aunque en Haití, hay sectores, que no lo ven, con buenos ojos, el hecho, de que una misión, una misión, de Naciones Unidas, la MINUSCA, que duró 10 años, y no solamente, garantizó orden, sino que había un presupuesto, de mil millones de dólares al año, que ayudó a dinamizar la economía, sobre todo, con los pequeños negocios, porque se consumían, bueno, entonces, obviamente, que hay, es muy sensible, el tema con Haití, hay una comunidad internacional, que también, no entiende, esta relación compleja, que tiene República Dominicana, con Haití, y cuando ejercemos el derecho, a la deportación, de todo inmigrante, ilegal, indocumentado, que está en la República Dominicana, nos acusan de racistas, y nos acusan de violación, a los derechos humanos, y van más lejos, se dice que en República Dominicana, practicamos la patria, por el hecho, de que, en nuestra constitución, se plantea, que no existe, el Jus Solis, sino que lo que existe, es el Jus Anguilis, tiene derecho a la nacionalidad, no el que nace en el territorio, sino el que es hijo, de padres dominicanos, pero no lo quieren aceptar fuera, entonces, yo pienso que hay una complejidad, en el tema haitiano, pero, creo que la fuerza del pueblo, trae bastante claridad, de cómo enfrentar la situación, frente a Haití, y cómo, también, enfrentar la situación, de la presión, que se nos pone desde fuera, para que no ejerzamos, nuestros derechos de soberanía, de llevar a cabo, lo que son, políticas públicas, de defensa, del interés nacional, de República Dominicana. En el largo plazo, creemos, que lo que realmente, va a permitir a Haití, salir de su crisis actual, es primero, poder lograr, una estabilidad, política democrática. El gran éxito, de República Dominicana, durante los últimos 50 años, es que entendimos, que el poder político, no se alcanza, ni con golpe, a Estados militares de derecha, ni con guerrilla de izquierda, sino que se conquista, con el corazón, y el alma del pueblo dominicano, ejercido en las urnas. Eso es lo primero, que se requiere, que haya estabilidad política. ¿Qué pasa en Haití? Que hay una inestabilidad política. Luego, lo segundo, es el tema, del desarrollo económico y social. Y en el desarrollo económico y social, República Dominicana, puede jugar un rol, donde incluso, hay un beneficio, al sector empresarial dominicano, pero un gran beneficio, para Haití, con inversiones. Nosotros, por ejemplo, ¿qué es un gran rol, de República Dominicana? En sus infraestructuras, o sea, nosotros tenemos carreteras, tenemos puentes, tenemos acueductos, tenemos electrificación, construimos viviendas, en Haití hay una carencia, de todo eso. La industria, de la construcción, de República Dominicana, perfectamente, aliada, asociada, con una industria, de la construcción, que más que en Haití, puede hacer, grandes transformaciones. Financiación del Banco Mundial, financiación del BID, de la Unión Europea, puede transformar Haití, en los próximos 30, 40 años, porque también hay que hablar de las cosas en el tiempo. Eso no va a ocurrir, en un periodo de gobierno, en dos, en el mediano y largo plazo. Así es como va a ocurrir, pero en algún momento, tiene que empezar. Si nosotros estamos, yo, hemos planteado, la integración, de manufactura local, con zonas francas. Pero en zonas francas, ¿qué hemos ido inicialmente? De prendas de vestir, textiles. Pero queremos ir, a alta tecnología. Esa es la meta nuestra. El Silicon Valley del Caribe. Bueno, pero nosotros podemos, ir compartiendo, como de hecho ya ocurre, parte de esas empresas, de menor valor agregado, Haití, que necesita el empleo. Y nosotros, vamos moviéndonos, a empresas, con mayor valor agregado, porque ahí es donde, vamos avanzando. Entonces, usted, desarrolla la isla, completamente. Y cuando Haití, tenga un nivel, de desarrollo, y estabilidad política, los haitianos, no van a estar, presionando, para venir masivamente, en forma ilegal, a la República Dominicana. Porque al final, la gente, el ser humano, necesita dos cosas. Primero, libertad, seguridad. Y necesita, progreso. Y usted lo quiere encontrar, en su lugar de origen. Pero si no lo encuentra, en su lugar de origen, hasta arriesga su vida, tirándose al mar, sabiendo que hay tiburones, usted se, porque ya es la desesperación, la angustia, que lo lleva a eso. Entonces, yo creo que nosotros, por razones humanitarias, y hasta por, diría, hasta por razones egocéntricas, desarrollo de la República Dominicana, tenemos que ver en Haití, en este aspecto, un país con el que podemos hacer causa común, para la democracia, la libertad, el desarrollo, y la prosperidad. Muchísimas gracias, doctor Leonel Fernández. Esperamos, que haya satisfecho, con sus ilustrativas explicaciones, las inquietudes, con su anuencia, con su beneplácito, que nos permitiera, porque dentro de tantas, pues, es una muy actual, y nos parece valiosísimo, conocer su parecer, ser en ese sentido. Se trata, de que, de ganar las elecciones, el próximo dieciséis de mayo, su gobierno, trataría de seguir fomentando, las energías renovables, que adoptaría, que medidas, podría aplicar, a fin, en materia de los incentivos, seguirían, ejecutándose, o ha contemplado, regularlos de alguna forma. Una magnífica pregunta, porque, en efecto, uno de los pasivos, o el pasivo fundamental, que se le atribuye, a la industrialización, en el tiempo, es que, habiendo, hecho uso intensivo, de los combustibles fósiles, ha generado, un problema, de contaminación ambiental, que hoy, es parte, del tema, del cambio climático. Por tanto, a lo que aspiramos, en la fuerza del pueblo, es, a una etapa, poscarbónica, en sí, es un mundo, donde, no dependamos, como lo hemos hecho, durante dos siglos, de combustibles fósiles. Es una transición verde, que vamos a tener, en República Dominicana, y por lo tanto, si, se da, energías renovables, energía solar, energía eólica, energía hidráulica, ¿verdad? Estableciendo, mecanismos, incentivos, para que eso, se puedan masificar, las primeras instalaciones, de energía, eólica, la logramos nosotros, este, en el año, 2008, 2009, y la idea, siempre ha sido, incluso, poder legislar, de que, en todas las construcciones, que se vayan haciendo, se instalen, paneles solares, o las nuevas tecnologías, que se vayan desarrollando, para ser, cada vez, menos dependientes, de combustibles fósiles. Es la única forma, de que podemos contribuir, con mitigar, los efectos, del cambio climático. ¿verdad? Así que, ocupa un lugar central, por la industria, y por todo. Es decir, el mundo avanza, hacia una etapa, de consumir, de desarrollar, esa industria, 4.0, no en base a combustibles fósiles, sino en base a energía renovable. Es una industria, 4.0, en una etapa post carbónica. Por tanto, de energías renovables. Estupendo. Bueno, pues, muchísimas gracias, doctor Leonel Fernández.